wow chicos no me lo creo acaban de introducir nuevos emoticonos nuevas reacciones y muchos de vosotros lo acertasteis chicos en el último vídeo que hice de las nuevas reacciones cuando llegaron estos de las princesas que la verdad es que estaban que están muy muy potentes pues bueno les pregunté a todos vosotros si pensáis que topa sería la siguiente porque pues podría ser yo que sé el montapuerco podría ser el gigante bueno el gigante ya lo tenemos podría ser un golem de los goles no creo la verdad bárbaro 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 estaría chulo verdad pues bueno chicos acertasteis mucho de vosotros y llegaron los los grandes y potentes montapuercos y madre mía qué guapo están resulta que los compramos con una oferta vale son 22 euros cofre del rey legendario de arena 12 100 mil de oro y los nuevos emoticonos que los vamos a comprar hoy y aparte vamos pues eso a ver si la gente se sorprende y cómo reacciona al utilizar los nuevos emoticonos en las 4.500 copas así que venga lo primero que tenemos que hacer por supuesto es comprar la nueva oferta ya lo tenemos chicos que ganas tenía de verdad que ganas tenía bueno y poniendo en los comentarios qué tropa creéis que serán los siguientes emoticonos las siguientes reacciones vale yo creo caballero o bárbaro y caballero bárbaro porque ya tenemos gigante princesa duendes y montapuerco yo creo que tiene que ser caballero bárbaro o mago wow como sean los magos madre mía qué guapo vamos a ponerlo en los comentarios vale o vamos a ir hablando en los comentarios a ver vale bueno aquí tenemos bueno un cofre del rey legendario ya sabéis cómo va la cosa voy a escoger el donde lanzar a los que me encanta pues venga voy a coger de igual son tres cartas tampoco son muchas vale aquí sí que viene siendo interesante voy a coger el ariete de batalla que si lo pongo al 11 madre mía la que voy a liar con mi mazo favorito aquí realmente lo mismo voy a coger esta vale porque me van a dar oro extra aquí tenemos ya el mago más está por supuesto ya la ponemos un poco más para el nivel 10 vamos bien toca legendaria y ahora por supuesto el pk y ahora legendaria allá sacamos legendario en el cofre de elección mi mejor cofre de elección de temporada y ahora wow un cementerio creo no soy cementerio nivel 4 ya guapísimo chicos bien bien poco a poco vamos maxeando la cuenta y poco a poco vamos maxeando la cuenta interesante muy muy interesante vale ahora me dan los 100.000 de oro trata trata guau y la fuerte que chula está vale la imagen que detrás de la oferta la verdad que está bastante guapa bien pues aquí tenemos los nuevos moticonos chicos la verdad que me me molan bastante está muy muy chulos este de que te ha aplastado la cabeza mola bastante sabéis ya voy a el el tío fuerte ahí topetado lo voy a cambiar por de te aplasto la corona este cuál es a besitos pues mira voy a quitar el donde por besitos este es de ahhh dios que guapo tío de verdad dios que chulo venga vamos a poner este también de decir pero tú tú que estás haciendo mira mira interesante cuestión voy a reventarte y aquí va la princesa y este y ahí pum 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 mola eh mola mola bastante mira besitos vamos chicos vamos a hacer bm de verdad vamos a hacer un poco de bm en la siguiente batalla tengo el mazo potente si venga vamos 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 4.500 copas vamos chicos de verdad que por favor tenemos varios moticonos gigante duendes el montapuerco la princesa cuál es el que os gusta más chicos cuál cuál es el cuál es el que os gusta más a mí principalmente he flipado con el del montapuerco dios estoy asustado estoy asustado viene un gigante placa placa vale veamos qué hace vale tengo esto o en serio mini peca ahhh qué mala suerte tío qué mala suerte de verdad vale voy a poner esto por aquí vale para que el mini peca se distraiga vale y voy a ponerle esto por aquí para matar al mini peca y también al mega esbirro vale no creo que tenga no en serio no me lo creo tío no me lo creo por qué tiene que tener todo el mundo counter mano chicos pues nada es lo que hay vale por ahora es lo que hay yo tengo que poner otro recolector pero qué pasa aquí tío qué pasa aquí cómo volar cómo volan los emoticonos nuevos guau y cómo molan los emoticonos nuevos vale chicos ya sabemos más o menos los mazos es rápido vale seguramente tenga la descarga de nuevo esperemos a que lo utilice ponemos esto vale no vamos ahora sí vamos ha utilizado la descarga cargaros rápidamente ese mini peca y vamos para arriba vale ahí está creo que ya tiene que tener megas birro todavía no le ha dado tiempo a ciclar el mago no puede tener el mago ya está ahí no creo que tenga el exil para el mago así que no viene genial chicos paramos eso y de nuevo el recolector 25 segundos voy a esperar un poco y pongo el recolecto es que no sé tiene que tener un hechizo potente vale así que le voy a poner esto por aquí que lanza algo pondremos gigante vale por ejemplo no sé un mago que lance algo ahí vale uff uff gigante 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 rápido rápido aquí esto vale vamos eso no tiene que sufrir daño no perfecto puso el mago por ahí de nuevo el mini peca vale y ahora le ponemos esto aquí vale con ese con creo que el mago no en serio que cuántos hechizos tienes tío a que mala suerte de verdad que mala suerte yo estoy lanzando tropas por lanzar tropas en tres chitos de nuevo porque la gente que me toca me toca con tres hechizos a qué pena bueno llegó nuestro momento chicos elixir por dos no me dio me dio un tiro de verdad que mala suerte tengo que mala suerte tengo de nuevo jugará con mini peca que ha lanzado ahí detrás no lo veo su mini peca no un mago tío en serio estoy de los magos hartito estoy de los magos hartito yo que quería explotarte la yo que sé que quería explotarte la verdad yo que sé vale vamos vamos es que tiene la bola de fuego chicos es que no se puede hacer no se puede hacer porque tiene tres hechizos y mi mazo contra un mazo de tres hechizos es hard counter no se puede no se puede bueno estas cosas estas cosas son las que pasa yo te iba a tumbar la torre pero al final no hemos no hemos podido así que vamos a la siguiente chicos vamos a la siguiente no me lo creo con las ganas que yo tenía de ganar a qué pena de verdad ese mazo hard counter entre entre el gigante el mini peca contra el gigante bueno mini peca lo tenía contra mí mi ariete de batalla y contra mi gigante luego tenía tres hechizos bola de fuego descarga y el tronco vale que me hacía pedazos todas estas cartas y luego por supuesto el mega birro la bola de fuego para mí es birro es que tenía de todo chavalito tenía de todo vale voy a hacerle esto ahora que ha puesto el ariete por allí perdón el ariete el recolector vamos placa placa guapésimo vale voy a poner esto por aquí no perdamos alixir ahí está perfecto vale vale pues le voy a hacer esto igualmente tenemos ahí un par de tonterías sabéis que voy a hacer esto aquí eh eh se distrajo vamos ahí está vale rápidamente murciélagos murciélagos guapitos que son muy guapitos vale los murciélagos lo guapo es que se cargaban al bombardero con bastante facilidad sabéis chicos y ahora pues no el bombardero va a llegar a dar un pequeño disparo a la torre vale y eso es lo que no o le meto la descarga a ver vamos bien una descarga por una bomba de sí la verdad que lo podemos lo puedo solventar no problem no problem chico golem en serio venga del tirón no tendrá no puede tener mucho elixir eh ahí tenemos unos cuantos duendes en la derecha y una gran impacto en la izquierda vale como paramos lo que me está llegando por ahí pues por ahora según lo que veo podríamos machacarlo con esto vale no sé si tendrá una bola de fuego no sé lo que tendrá vale vale necesitamos ya necesitamos más elixir eh porque la idea sería poner esto vale y directirón esto rápido 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 descarga descarga no me dio no me dio tiempo a lanzar la descarga en un momento crucial pero bueno le tumbamos esto esto le voy a poner el gigante delante de esta partida así que la ganamos chicos bastante fácil y además vamos con tres coronas te aplasto la del rey te aplasto la del rey amigo venga a la del rey a la del rey que te la aplasto ahí te lo estoy diciendo que voy a la del rey que voy a la del rey además que te voy a poner el trío de mosqueteras aquí pum 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 ahí está bien chicos vamos a echarnos otra estoy estoy realmente emocionado eh estoy realmente emocionado me ha gustado me ha gustado mucho sí hemos ganado chicos vamos por la siguiente venga vamos por la siguiente guía guía tres con el cofre de coronas uy me queda una más vamos a seguir haciendo daño con los grandes y poderosos montapuercos es que está gracioso está enfadado estoy yo pensando en un parque estás enfadado vale ese ese barril va bastante bien va muy atrás así que lo eliminó rápido ha gastado ya la descarga así que brutal además mirar ahora como ha gastado la descarga voy a aprovechar vale le pongo el ariete que va para arriba ariete y descarga pum pum ariete en torre vale la verdad es que pues ha estado guapo la pena es que eso la valquiria creo que va a llegar a dar un par de hachazos vale y más si tiene el propulsor del montapuerco vale pero bueno lo hemos parado como ha gastado la flecha me va bastante bien no creo que pueda hacer nada no sé que sacrifica alguna carta parece que no y tiene el tornado vale pero llega igualmente no a ver un toque un toque por lo menos ningún toque para aquí me distraído no estaba mirando a cámara pero bueno a cámara me refiero estaba mirando a la pantalla grande y me he distraído y me ha lanzado eso pero bueno no me preocupa chicos ahí llegó un duende impresionante que lleguen los duendes y que no lleguen los los bueno los esbirros veamos ahí tenemos dos delixir red ya ya chicos te voy a reventar la torre del rey a ti también te voy a reventar la torre del rey dado ya está vamos del tirón del tirón voy a lanzar esto aquí ahí cae perfecto voy a darle con la descarga uno sé si la descarga iría mejor abajo es ahí está la descarga perfecto vamos que tenemos un par de a reventar se ha dicho chavales ya 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 rápido rápido gigante 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 ahí está el gigante casi quería que para eso montapuerco voy a por la torre máquina un besito para ti un besito para mí un besito para 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 quien para 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 quien para tu rey porque te hago tres coronas ya plá 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 vamos chicos ahora sí que si la primera pues bueno no ha salido bastante más en un hard counter el mazo era un matcha desfavorable pero bueno después hemos reventado seis coronas en dos partidas y vamos y mira ya que estamos sabéis que al final los que se han quedado para el final que siempre intento darle un poco de valor a la gente que se queda hasta final felicidades vaya a abrir vais a ver abrir mi cofre de guerra cazador monta guapísimo peca en serio tío dame mil de oro y vamos carta especial y legendaria ayer conseguimos no me acuerdo creo que fue la bruja nocturna en serio otra bruja hoy hemos conseguido la bruja nocturna y el cementerio ayer otra bruja nocturna ya madre mía me estoy poniendo me estoy poniendo de cofre potente potente vale chicos pues listo muchísimas gracias gracias a ti pedrito mi mazo es muy muy potente en el último minuto así que bueno a seguir subiendo copas y hacer bm que no se diga para algo compramos las nuevas reacciones aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club